Un mensaje espectacular, esta canción es muy hermosa Y por primera vez será filmado por las cámaras de Xiomara Producciones Por primera vez en Cisceria Bruta, gracias a Xiomara Producciones Tony V y los Ñeos de la Cumbia Quiero soñar, soñar y soñar ¡Dicen! Oye pescaditos, no seas camarón pescadito Quiero soñar, soñar y soñar Porque soñando soy libre como el viento Quiero despertarme, qué abuso, qué tormento Se ve a cada momento En las calles, en las calles Hay tanta hipocresía, mentira en las esquinas Y llanto en las cantinas Que se calle, que se calle Quiero soñar, soñar y soñar Porque soñando soy libre como el viento Quiero soñar, soñar y soñar Porque soñando soy libre como el viento No quiero despertarme, qué abuso, qué tormento Se ve a cada momento En las calles, en las calles Mujeres tan bonitas Vendiendo su boquita Por dinero maldito Es el hambre Es el hambre Se olvidan de los niños Que viven en las calles Muriéndose de hambre Durmiendo en un rincón Dios mío, qué maldad ¿Por qué no se termina? Con esta hipocresía No hay humanidad Dios mío, qué maldad ¿Por qué no se termina? Con esta hipocresía No hay humanidad Quiero soñar, soñar y soñar La calle es provincia para Xiomara Producciones Un HD, un HD Ronaldo Cadena Cien y Cascas Y su chile bruta Y la familia Zafra Gutiérrez y Chile Y Beto Sinfor La gente la poderosa Carito Rubiño